Lágrimas Brotan de mis ojos Al leer Tu carta de despedida Hasta este día No comprendo Por qué me dijiste Tantas mentiras Después de haberte dado Tantas rosas Después de haberte dado Toda humildad Me recompensa a ti Los desengaños Con el cual Me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo En mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y tu sacrificio Te vayas sin decirme una palabra? Me dejé solo a sufrir Un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Me diré Mamita 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 Míralo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra Oh a otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Atrás Día tras día Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, rin, 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 rin El telefonito está sonando, pero nadie no va a responder Madame Galalú me dijo, Roberto, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Que no te vi que te faltó, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Venga, Colombia Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? El tiempo para olvidar aquella pesadilla Otra mujer vendrá y jurará aquella herida Después de tanto amor, con tu carta tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¡Epa! ¡Uh! 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 ¿Dónde estará esta mujer? ¡Uh! 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 Música